bueno hola muy buenas tardes ahí a todos así les presentamos esta piscina ya casi la vamos terminando así como usted puede ver ya ya casi todo va tirando color color de camarón así es que ahí como usted puede ver miren está la piscina si aquí se mira oscuro es porque realmente la sombra ha estado pegando aquí ahí ya casi la vamos terminando como usted puede ver así es que miren como va quedando nuestro trabajo así va quedando ya listo para la para los recuerdos de los proyectos que que nos han dado así así va quedando miren ese es el jacuzzi pues ya eso nos tomó un poquito de tiempo porque no bueno nos tardamos ahí un poquito hacer esos cortes como usted puede ver ahí miren ahí todo va quedando lindo ya veis todo hermoso así es que si usted desea hacer una su piscina contáctenos ahí por medio de de esta página así es que si usted desea hacer un coping de piscina contáctenos ahí estamos así es que nos vemos hasta la próxima y bendiciones suscribas en darnos un like comparta nuestro video nos vemos hasta la próxima gracias gracias Gracias.